Fruta de las Mieles del Triunfo, nació en Losmira, una población de República Dominicana, y allí contó parte de su historia y cómo fueron sus inicios. ¿Cómo enseñó mi colegio? Yo venía a tu época, ¿ví? Cuando venía con coro, venía por aquí adelante. Cuando yo venía sola, me iba por dentro para que me saliera más cerca. Yo tú sabes que cuando yo llegaba a mi casa, con ese solazo, y estos pies desbaratados, y todo el mundo hablando en el colegio, que yo venía y le daba este plato de comida en alta. ¡Venga, vengo mañana! A pesar de que hoy Anuel, según ella misma, publicó, le regaló este carro, ella había comprado uno con su trabajo. No tan lujoso, pero le sirvió. Lo pinté porque le quiero cambiar las luces, cambiarle los aros, pintarlo. Este es mi carrito, donde yo me muevo. Está un poco sucio. Ahí nadie me hace fronteo, nada, no coge ninguno. El interior rojo le pusiste. La mamá contó cómo Yailín comenzó a trabajar desde que tenía 10 años. Oh, cantaba, bailaba, hacía trenza, maquillaba. Que no era una niña normal, que era una niña que siempre tenía que hacer algo, siempre. Ella comenzó a los 10 años, hace trenza. Pasaba el día entero. ¿Te cobraba? Claro. Y ella decía, cobra esto. Mira nomás mi casa, muy guilloso y cóbarlo. En diciembre siempre se llamaba a la casa, G, G, ganado de, de, muchachito, para que lo tuviera. El papá de Yailín murió en un accidente y se crió con su mamá y una hermana. Bueno, Yailín es una muchacha elujada. Usted ve que ella habla de qué cosa, pero es una muchacha muy sentimental. Tiene un buen corazón. Lo que me gusta es que básicamente él le tira un toallazo a Anuel y le tira a Yailín. Te voy a explicar. Sí. Si tú vas a tirarle al tema en general, tienes que incluir a Anuel. Tú no me puedes venir a un video para tratar, porque estás en Puerto Rico, para tratar de irte tibio con Anuel. Sí. Y tirarle el rafagazo a Yailín. No. Tú le tiras el rafagazo a los dos. A ti no te tiene que gustar el tema. Tú no tienes que estar de acuerdo con la música urbana explícita. Oye, lo que te estoy diciendo, Fausto, que te adoro y te amo, mi vida. Pero tú no puedes coger y tirarle un lambonazo a Anuel y tirarle una frisa por encima a Anuel, pero mandarle fuego a Yailín, la más viral, porque simplemente es dominicana. Real, real, real. ¡Homche! ¡Que lo va, que 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 lo va! ¡Llegó el malo! ¡Vamos a video rápidamente! P.R. se burla de Lambón Mata of Autolambe. Se burlan de él y le dicen Lambón. Le dice, ¡qué feo te ves lambiéndole a Anuel por qué de aquí, de P.R. Porque tú ten P.R. lambiendo. Y qué feo se ve criticando una de las tuyas porque ella es dominicana. Si la música lo hicieron los dos y la música es malcriada de los dos lados. La crítica debe ser a la canción completa. En P.R. hay códigos, hay códigos. Y es que en P.R. cuando tú eres Lambón, inmediatamente todito te dicen, ya sabemos lo que tú eres. Tú tienes dos caras. Porque si tú le tiras a tu país, imagínate tú a nosotros, que no somos los tuyos porque quieres un Lambón, buscándote dos cheles para comer. Historia bonita. Historia de Cheyling. De un barrio, de los Minas. Donde las oportunidades son pocas y casi no existen. Esta historia de Cheyling. Hay una película de Cheylo, que Cheylo trabaja de Mucama, en un hotel de New York. Y un multimillonario la conoce. Y ella pasa de ser una muchacha de no tener nada. A ser la millonaria o la esposa de ese millonario. Y todo el mundo la veía como poca cosa. Hasta que vieron que ella, con el tiempo, dio la talla. Pueden ver la de Cheylo. No me acuerdo cuánto años tiene. También hay otra película que se llama De la Nada a la Prada. Que también me gustaría que ustedes vieran porque se refleja la historia de Cheyling ahí. De una muchacha que no tiene nada. Y que de un momento a otro está trabajando para la Prada. La marca Prada. Y tú no sabes lo que es la marca Prada, coño. Tú tienes un atraso del diablo y de ese caco tuyo. Y así hay muchas historias. Perdón, muchas historias. De la Cenicienta, de la Bella Durmiente. Ah, de Blancanieve. De muchachas que eran bien, 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 bien pobrecitas. Y llegó alguien, un príncipe azul. Se enamoró de ella. Y fueron felices para siempre. Y veo tantas personas dolidas. Y tantas personas criticando. Y lo peor, lo peor de lo peor de lo nuestro. Criticando. Lamentablemente, es así. Para los gustos, los colores. Mira ahí como están todos nuestros altistas triunfando en el extranjero. Ser dominicano hoy es tendencia. Ser dominicano hoy es símbolo de orgullo. Ser dominicano hoy es levantar tu bandera y decir, estamos siendo reconocidos en el mundo entero por potencias que antes no miraban para allá, que solamente miraban para United State. Y ahora dicen, espérate, que en el Caribe hay una isla que es una montra. Hay una isla que está dando una clase de elementos que hay que verlo, que hay que escucharlo. El mejor país del mundo es República Dominicana. Sorry, baby. Y no porque yo haya nacido allá. Y no porque Dios me haya dado la dicha y la fortuna de haber nacido en esa islita. No. Es el mejor país del mundo porque písalo tú. Cuando tú lo pisas, tú dices, Malón, yo soy dominicano. Pregúntale a los ecuatorianos. Pregúntale a los colombianos. Pregúntale a los venezolanos. Pregúntale a los mexicanos. Pregúntale a los boricuas. Pregúntales a los cubanos. Y sobre todo, pregúntales a los americanos y a los europeos que cuando ellos llegan a República Dominicana no se quieren ir. Y le dicen, voy a comprar una casa aquí. Voy a comprar un departamento aquí. Aquí yo me quedo porque de aquí nadie me saca. Solamente estamos esperando que Adinader limpia el país de atracadores y delincuentes. Si el país lo limpian de atracadores y delincuentes, República Dominicana se convierte en el país más importante a nivel de Estados Unidos, a nivel de Rusia, a nivel de Inglaterra, Francia, de esos países grandes. Incluso en República Dominicana el sueldo de un trabajador con una profesión es casi igual que el sueldo de Europa. No te equivoques, no te guayes. Que el sueldo en Europa de los trabajadores es de 800 a 1.000 euros mensual. Le está llegando, o sea, unos 60.000 pesos mensual. Y hay dominicanos allá que se buscan mucho más que eso. Real, sin hacer lo malo. Real, real, real. Tengo un amigo allá que está cita y se busca el mazo. Él dice, yo le meto una jura bacana. Pero al menos me busco un mazo. Mira cómo viven mis hijos. Mira cómo vivo yo. Mira cómo vive mi mujer. El que quiere trabajar donde quiera la hace, ya lo sabe. Hay gente que no entiende la crisis. Dice, ay, un día tú le tiras a Yeli, otro día la defiendes. Yo no le tiro. Aquí aconsejamos. Recuerda, no es mi culpa si tu caco no tiene masa encefálica, no tiene materia gris, no tiene neurona. Es tu culpa que tú no entiendas la temática de mis videos. Porque aquí grabamos para inteligentes. Le llegaste. Si tú eres inteligente, lo entiendes. Ahora, si es un busto brutil, de una brutilda más del montón, ¿qué es lo que tú vas a entender? ¿Qué es lo que tú vas a entender, la raca-vaca? Sácame del aire. Sácame del aire.